Ensayan el espectáculo con el que presentarán oficialmente su disco en la capital cubana. Como cada año en julio, la compañía de teatro musical infantil sin fueguera Abra Cadabra vuelve al Teatro América, pero esta vez con el fonograma Peter Pan Hacia Nunca Jamás, una producción del sello discográfico Colibri, nominada en la más reciente edición de la Feria Internacional Cuba Disco. Es momento de presentárselo a La Habana, a los niños de La Habana. Vamos a estar presentándonos el 20 y el 21, el sábado y domingo, el 20 a las 11 de la mañana y el 21 a las 10 de la mañana. Coincide casualmente con el Día de los Niños. Es el lanzamiento del disco donde vamos a presentar todas las canciones, pero se incluye un espectáculo. Entre canciones y canciones vamos a presentar algunas escenas, vamos a explicar de cierto modo, vamos a explicar también cómo logramos hacer este disco. Se trata del primer fonograma de la compañía creada por instructores de arte de la Brigada José Martí a finales de 2005. Trece canciones de diversos géneros, jazz, salsa, pop, rock, rock and roll, tecno y música timba componen el CD al que acompaña un DVD. Su tema principal inspira el primer videoclip del grupo. Es una canción bastante arriba, muy gustosa por los niños, que es esta música tecno y además la coreografía es muy fresca, muy infantil, pero a la misma vez muy moderna. Y entonces, nada, estamos en este momento en postproducción, pronto lo presentaremos a los premios LUCAS. Por ahora, los capitalinos podrán disfrutar de las aventuras de Peter Pan en esta versión de Abra Cadabra, a propósito del Día de los Niños. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.